Miércoles 23 de marzo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Cazador de Imágenes, capítulo dedicado a la caza del corzo, junto a Juan Ignacio Contreras, protagonista del documental que muestra sus dos pasiones, la caza y la grabación. En y habilidad para aproximarse a la pieza, solo cambia el instante final en el que apretar el gatillo o el botón de disparo. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.